Música Cuando me muera, cuando te agrares seguida Te pusieras en mi tumba, cuando te llegaste a mi mar Porque ser el enemigo de una cosa, sabes que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Porque ser el enemigo de una cosa, sabes que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietan Cuando me muera, cuando te agrares seguida Música Música Cuando al fin vuelvo, en los ojos pensamientos Empezan los sufrimientos, porque te busco y no estás Música 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 ¡Eh!